buenos días desde Nairobi nuevamente seguimos en África en este momento estoy caminando por un lugar que encuentro bastante interesante es como un mercadito de esos que uno conoce cierto como esos mercaditos normales que hay en Latinoamérica lo diferente de esto es que toda esta ropa y todo lo que ven acá son cosas usadas cosas que vienen como donaciones y la gente acá los venden los limpian los ponen y miren se ve cosas de muy buena calidad es como un goodwill pero africano callejero hoy vamos a estar haciendo un tour por Kibera que es uno de los barrios más grandes de Nairobi vamos a estar viendo cómo vive la gente por allá como son las casas como son los baños como toda esa movida porque es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica también así que vamos a ver qué encontramos por ahora hace bastante calor y bueno vamos a ver qué vemos por ahí miren llevamos caminando bastante rato y esto sigue de largo tienen de todo tienen zapatos en traje de baño tienen ropa deportiva tienen ropa de salir aquí es donde la gente local de Kenia viene a comprar su ropa hay muchos centros comerciales enormes pero no la gente local viene a estas lugar citas aquí también te puedes comprar tus libritos es como como un mercado al que estamos acostumbrados pero de cosas usadas pero está bien grande y está bastante organizado y bastante limpia después de todo como pueden ver las calles está bastante limpia la gente no es para nada no son para nada intensos para que les compre son bastante educados está bonito está bonito hay bastante variedad si no fuese porque estoy aquí haciendo el tour ya me hubiese comprado un par de prendas porque tenemos viajando ya desde hace ocho meses y tengo las mismas tres camisas y los mismos tres shorts pero seguimos seguimos miren aquí hay moto estamos ya en una parte más exclusiva porque es por dentro tiene este chito aquí así que aquí no te pega la lluvia y tal estas tienen una renta un poquito más cara me están comentando por acá la gente que los trabaja son alrededor de 5 mil shillings al mes que creo que son como 45 dólares al mes que para acá pues es bastante bastante caro estamos pasando por el área de comida tienen unos pescitos aquí disecados huele a pescado disecado la gente le encanta hay bastante mosquitos a la gente le encanta tú lo has probado que tal es muy salado es muy salado no sé qué es eso no sé qué es anchoa pero pero no lo comería pero bueno miren estamos llegando ya al final del mercadito y se ven cosas muy buenas la verdad que sí se ven cosas buenas estamos llegando al final del mercadito y vamos a adentrarnos al barrio como tal que le llaman acá slums y una iglesia acá en acá en kenia tienen una población muy grande de cristianos creo que si no mal recuerdo leí en estos días que el 89 por ciento de la población es cristiana entonces siempre ves iglesias por todos lados miren creo que ya estamos entrando al barrio más grande de nairobi hay muchos callejoncitos así mucha basura sin embargo no huele mal eso me sorprende así como lo ven no siento ningún olor miren tienen duchas separadas las personas en sus casas no tienen no tienen duchas acá así que cada vez que quieres ir al baño o quieres bañarte tienes que pagar e ir a un baño público acá estamos por una parte todavía comercial se puede ser decir bien la gente para llegar a su casa aquí camina bastante si usted se queda de caminar del estacionamiento del supermercado lo que sea aquí la gente si camina bastante miren estamos cubiertos por estos pechitos de zinc así que está bueno para cuando caen los pueblos de agua por acá muchos callejones esto de noche debe ser bastante oscuro porque no veo ningún tipo de alumbrado de luz obviamente así que esto de noche debe ser otra historia pero miren la gente muy amable la gente saluda mucho nos llaman mosungus que es la palabra como decir gringo tiene estos puentecitos acá para entrar a los shops a las tienditas cuando no puedes ir al hospital porque no tienes suficiente dinero puedes venir acá y comprar estos palitos y aquí te ayuda para todo para cualquier problema que tú tienes eso tú lo hierves de una agüita te tomas esa agua y truco tú listo te purifica hasta la sangre miren ese autobús tiene dice chocolate city la ciudad del chocolate ese es el sobrenombre que le tienen a esta parte de de nairobi a la turma tuvo que agarrar porque me agarró una persona y ya casi me roban chicos no mentira la gente por acá es muy muy amable la verdad que sí te derrumba todos los prejuicios que tienes de lugares como estos porque vienes para acá y te das cuenta que hay todo bien obviamente de día y con gente que vive acá no porque ellos las personas que hacen el tour que tienen nueve años haciéndolo y que lo empezaron principalmente para crear trabajos todos ellos han crecido y bien acá así que estás seguro estás seguro esto es muy común acá ver a las personas aquí llevando el aceite o el agua así acá estamos llegando aún un negocio que empezó que lo empezaron tres muchachos que ven aquí en el barrio y lo empezaron por necesidad lo empezaron por lo empezaron por por necesidad y lo que hacen es hacer artesanías y manualidades decoraciones prendas con huesos de animales que consiguen de de las carnicerías son huesos animales madera y piedra entonces acá tienen miren acá tienen su estación de trabajo una de ellas y hacen todo tipo de material que después venden aquí tienen mucho la cultura de reciclar las cosas y la necesidad realmente te lleva a innovar de maneras que nosotros no estamos acostumbrados pero miren aquí tienen todo lo que hacen con los materiales que encuentran en la basura los limpian piedras huesos madera de todo todo te das cuenta que el que quiere salir adelante fue así si le pone fuerza y disciplina las cosas está muy bonito la verdad miren ahorita estamos en un lugar muy interesante que se llama power women group en este turno están mostrando todos los emprendimientos que hacen las personas que viven acá y cómo salen adelante este es diferente y es muy interesante porque lo empezaron unas mujeres con con sida acá las mujeres las personas con sida en general son muy marginalizadas entonces ellas empezaron este emprendimiento que ahora se ve así pero en en principio era simplemente un grupo de apoyo se reunían mensualmente semanalmente perdón y todas las semanas todas ponían 10 10 shillings cuando llegaron a 3.000 shillings abrieron su tiendita y hacen hacen todas estas cositas pero en específico hacen estos collares manualidades y pulseras con revistas o sea estas pepitas que ustedes ven acá son revistas que han cortado en tiritas le ponen pega las enrollan y esto es lo que ven este es el material finalizado este básicamente otro ejemplo de cómo la gente se la ingenia aquí para salir adelante porque miren esto con revistas de hecho nos estaban explicando el proceso y se los quiero mostrar vamos a ver si los puedo mostrar a santi miren cortan la corta en la revista así hacen las líneas con marcador las cortan las ponen a secar y luego tienen este material que es el final y con esto hacen los collares de hecho han crecido tanto y se han dispersado para empezar negocios así en otras en otras aldeas en otras comunidades y bueno otro ejemplo más de lo que somos capaces de hacer miren tienen versículos bíblicos por todos lados son muy creyentes bien algo así no lo consiguen y ningún otro lado esto está súper interesante por favor piensen en la paciencia y el tiempo que toma cerca de collares y todo esto la verdad está increíble comentarios super sin comentario bueno compremos una y vamos a ver quién se lo lleva algo cómico acá mientras estamos caminando el amigo aquí atrás te pesa te dice cuánto pesas cuánto gordito estás y así se hace la vida que yo les digo que aquí la gente sale adelante otra cosa que nos estaba comentando la la guía es que acá la gente tiene que trabajar muy duro y no es necesariamente por falta educación hay mucha gente que tiene títulos universitarios tienen sus diplomas tienen sus certificados pero les es muy difícil conseguir trabajo entonces se tienen que rebuscar o con emprendimientos o trabajando pero ya de por sí aunque es un privilegio tener certificados es muy caro no sólo la educación sino llegar hasta el lugar mucha de la gente acá en promedio hacen unos 500 400 shillings al día y nada más el transporte normal de por lo menos desde el barrio hasta las universidades etcétera son 120 130 entonces más la comida más todo es muy caro es muy muy caro aquí la vida es muy costosa pero la gente busca maneras la gente busca maneras y eso es lo impresionante es increíble lo que pueden hacer la creatividad aquí es es impresionante y miren este esto que estamos pasando por aquí es un hospital así como lo ven como una latica eso es un hospital ahorita está cerrado porque los los doctores están en huelga pero mira después de todo tienen todo acá muy diferente a como nosotros lo vemos en otros lugares pero tienen todo lo que necesitarían miren estamos entrando se puede decir a la entrada de del barrio y esto me recuerda en perú no lo grabé pero fui al relleno sanitario en trujillo me recuerda mucho porque es bueno y esto no es ni siquiera cerca pero aquí hacen todas sus echan toda su basura acá tenemos el tren una de las opciones para moverte es a través del tren que la gente va hasta en el techo nos cuentan que hasta en el techo te montas es muy barato cuesta 30 shillings en lugar de 120 pero tienes que despertarte muy temprano y casi siempre va lleno entonces miren aquí están los chivitos buscando que consiguen y aquí está la entrada al barrio la razón por la que tienen la basura acá es porque tienen que dejarla acá afuera para que puedan venir a recogerlo entonces cada vez que tú sales de tu casa dejas tu basurita acá dos voluntariados o voluntariados vienen y las recogen y cada dos semanas pues vienen a limpiar bueno en perú estuve en un lugar muy parecido se llama el relleno sanitario es una cosa que si es muy impactante no la puede grabar pero es algo así de hecho aquí tienen casas pero en el relleno sanitario no tienen casas tienen son puras viven como en carpas bastante impresionantes pero miren más o menos el mismo concepto sin embargo me impresiona no huele tan mal como pareciera si es un olor fuerte pero es un olor aceptable miren sabemos el sobrenombre porque le dicen la ciudad de chocolate aquí hay mucha hay mucha lodo y cuando llueve es horrible es un pantano en todos lados entonces ellos le llaman chocolate para darle un tono positivo y como todas las paredes o la mayoría de las paredes son marrones pues le llaman la ciudad de chocolate no le dicen barrio no le dicen gero no le dicen nada así sino que le dicen la ciudad de chocolate y nos estaba contando la la muchacha que vive acá ha vivido toda su vida acá que aquí la gente muy positiva es feliz es como que y lo notas tienen mucho gozo aunque no tengan nada aunque tengan muy poco aprenden a vivir y a ver lo positivo de todo y esto es muy bonito y eso es una de las cosas que más me ha gustado de este país porque lo ves a otro nivel lo ves a otro nivel hablando de la seguridad y de la luz miren ese poste grandote es lo que ilumina este lugar en la noche antes era bastante peligroso este lugar después de las 7 de la noche no te recomendaban salir sobre todo las mujeres porque en los casos de los casos de violaciones eran muchos entonces no no te recomendaban salir después de las 7 si eras mujer pero ya eso ha cambiado tienen bastante seguridad policías etcétera y ya es mucho más seguro otra otra cosita que nos estaban comentando es que hay tres tipos de casas acá están las casas de de barro cuestan dos mil chilings al mes y están las de las de metal como estos que son dos mil quinientos a tres mil al mes miren estos son los de barro dos mil está alrededor de tres mil y las de bloques ladrillos seis mil lo otro que nos están comentando que la razón por la cual es muy difícil conseguir buenos trabajos aún si tienes tus certificados es porque cuando te van a contratar te preguntan de dónde eres y si dice que eres de quivera te discriminan te discriminan porque es un barrio y porque siente que no eres lo suficientemente bueno a pesar de que hayas estudiado etcétera es un barrio y es un barrio y es un barrio que no te van a decir que no te vamos a tener nada Aquí ya no quedamos Bueno, ya vayan Aquí los niños son muy felices Los niños son felices en cualquier lado Si en algún momento se quieren sentir como una celebridad Pueden venir acá Nos piden foticos Nos piden foticos Está bueno chicos, me gustó bastante este tour Está bien bonito Esto que tienen a mis espaldas Son los baños públicos En este barrio que es el más grande De África hay 1.2 millones Pero solo hay 8 de estos Los construyeron Personas Sobre todo personas externeras Que venían a visitar Y veían que no tenían baños Antes nos estaba contando la muchacha Que hacían sus necesidades En bolsitas, la cerraban Le daban así y ¡tas! La lanzaban a donde fuese Entonces tú tenías que caminar con tu paragüita siempre Porque no sabías si te iba a caer una caca encima A ella le cayó 3 veces En su vida Entonces bueno, así hacían antes Uno iba para el baño en su casa En su bolsita, la lanzaba y suerte Pero bueno, ahora Invirtieron en esto Que sin embargo Para 1.200.000 de personas 8 de estos no es suficiente Tienen que pagar 10 shillings Cada vez que lo usan Pipí, pupú, bañarte Entonces por familia se hace bastante costoso Así que aún usar esto Es un privilegio Yo quiero entrar rápidamente Para ver cuál es la condición de esto Este... Miren, estos son los baños Estos son los baños Tienen un olor bastante fuerte Como se podrán imaginar No hay agua... No hay agua... Ah, estas son solo las duchas Así que... Bueno, está bastante interesante Acá, por acá abajo Están pasando todos los desechos Y de hecho los reciclan Lo convierten en gas Y eso lo convierten en... Lo convierten en electricidad Algo así Creo que fue lo que escuché Pero bueno Para que vean... Para que vean cómo es la cosa En otros lados del mundo Cuando uno se quiere quejar de algo Uno se acuerda de estas cosas ¡Hola! ¡Sasa! ¿Qué tal? ¡Ah, bien! Uno se acuerda de estas cosas Y bueno, ya se le pasan Miren, acá es fiesta para los niños Porque les compraron unos caramelitos ¡Hola! ¡Hola! Muchos de estos niños Les gusta tocarte la piel Porque eres tan blanco Que les pareces algo... Extraordinario Y súper raro Como en ese terrestre Son muy lindos los niños acá Me gusta Miren, esta es la famosa... Cosa que ves en las pinturas Es muy famosa esta vista en pinturas Porque son todos los techitos De las... De las casas acá Tremendo ejercicio Tremendo ejercicio Subir esto En cualquier huequito Donde tú veas Hay un pasillote Acá está la tendita de la esquina Muy buen ejercicio Nada más subir por acá Y yo sí me imagino Que es bien Bien oscuro Hasta en la noche Miren, ya estamos yendo Como una calle principal Mucha gente trabajando Esa señora es cargando Las leñas Es bastante común acá Y no son personas jóvenes Son mujeres adultas mayores Sin aleluya Sin aleluya Sin aleluya Magi Sin aleluya Sin aleluya Sin aleluya Bye Bye Están los niños ahí Caminando Cantando su alabanza Qué lindo ¿Cierto? Sí Miren, llevamos a la casa De alguien Vamos a ver cómo viven Guka ¿Están llegando? Sí, llegando Así es una casa en Kenia Esta es el living room La salita Por allá está el cuarto Parece que puede durar 8 a 12 miembros de nuestra familia ¡Wow! En la mayoría de nuestras casas se ve así Mientras mi también se ve así Así que dormen Los jóvenes Y los padres dormen en la cama Y luego el resto Pueden tomar la mesa Pueden ponerlo en una esquina Pueden ponerle un matrimonio Y luego llamarlo a la noche Aquí No tienes que ser muy confortable Así que si tienes Un rato Un rato Sí Eso es muy importante Nosotros Tenemos algunos rato Un rato Un rato Cuando se vea Puedes ponerle O un vasito Later Puedes ponerle Y luego Puedes ponerle Cómo Puedes 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 Porque Puedes 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 Chaco Y Jiko Aquí No As You Se No Tien Hijo Puedes Puedes y van a volver a la ciudad. Porque es una vida más fácil. Exactamente. Y luego los niños quedan aquí, trabajan, y también pueden apoyar a la ciudad. Oh, interesante. Bien, deberías abrir un tour. Con la iniciativa del tour, pudieron construir un colegio al que vamos a ir ahorita, con el que pueden alimentar a los niños, darles comida, desayuno, almuerzo, educarlos. ¿Y quieren hacer algo así? Este es el proyecto. Pero están empezando poco a poco. Y para eso va parte del dinero que uno gasta aquí, o invierte aquí en el tour. Para los colegios, los empleados obviamente. Es una muy buena iniciativa. Miren, así se ven los pasillos por acá. La gente guinda su ropita. Y tenemos luz natural. Miren, son bastante chiquiticas las casas. Miren el tamaño. Y yo no soy alta. Pero bueno, así es la cosa por acá. Acá les tengo una historia un poco graciosa. Una de las personas que está con nosotros en el tour. No sé si habla en español, creo que no. Este... Es bastante... Pasa mucho que la gente cuando viene a hacer los tours acá, sobre todo cuando en este país es el primer mundo, vienen con cierta soberbia, ¿no? Y altivez. Y ella misma nos dice que una de las cosas que no le gusta de su trabajo es lidiar con esa parte de la gente, que se creen más que ellos. Y uno de los chicos que está con nosotros, que lleva todo el día haciendo unas preguntas, bastante... Vamos a decirlo de una buena manera, estúpidas. Cuando estábamos en la casa le pregunta a una de las chicas que es algo que ella tiene que él no. Desde ese punto, desde la soberbia y la altivez. Y en ese momento todos nos quedamos callados y ella le responde, Tengo felicidad, porque estoy feliz con lo que tengo, no necesito más. Estoy contenta donde estoy. Y el tipo le dice, ah, ¿tú no quieres más? O sea, no aspiras a más. Y ella le dice, sí, obviamente, claro que sí. Pero aprendo a estar contenta con lo que tengo. Y muchos de ustedes no tienen eso, siempre quieren más, siempre quieren más. Y wow, todos nos quedamos así, pero callados de la boca, no teníamos nada que decir. Y así es, sí, exacto, hizo así. Miren, así ve la gente acá, así lavan la ropita. Entonces, chicos, si van a hacer algo así, aprendan. A ser educados, dejen la soberbia. Mira que hoy tienes todo y mañana no tienes nada. Y la única razón por la que estás en el lugar por donde estás es por bendición de Dios. Y por su gracia, porque nada nos separa y nada nos hace más o menos que nadie. De hecho, ellos están mucho más avanzados en muchas cosas que nosotros, aunque no lo crean. Entonces, me gustó mucho que, me gustó mucho que ella dijo eso, porque es verdad. Uno siempre quiere más y nunca está conforme con lo que tiene. Siempre quieren un carro más grande, una casa más grande, un mejor teléfono, una mejor ropa. ¿Para qué? Miren, estamos llegando a la escuela que ellos pudieron construir gracias a estos tours. Miren, esta es la escuela, como les digo, pasa que es bastante difícil, la verdad, porque miren, todos se quieren dar la manito. Esta es la escuela que pudieron construir gracias a las donaciones. Está cerca de casas, creo, así que está bien conveniente ser un estudiante y estar acá. Así que vamos a ver las instalaciones. Y me parece muy bien, está muy bonito. De hecho, si puedes mandar a tus hijos al colegio, acá es una gran bendición porque les dan comida también. Mira, aquí quieren agarrar la cámara. Mira que ya me agarraron la manito. Bueno, así es una escuelita fundada por estos tours. ¡Qué bonito, la verdad, me gusta mucho! Mira, todos los niños súper ordenaditos, tomando sus asienticos. Está extremadamente pequeño este salón. Nunca había visto un salón tan chiquito, pero está muy bonito. Bueno, chicos, así ha terminado el tour del día de hoy. Ha sido una experiencia muy, muy, muy buena. Les recomiendo, si en algún momento tienen el privilegio de venir a casa o en cualquier lugar, es bueno que se inmersen en estas experiencias. No sé si eso es una palabra, pero que se envuelvan en estas experiencias porque te enseñan mucho de la cultura, de cómo la gente vive y, en general, del país. Así que me ha encantado este tour. Aprendimos muchísimo. En general, todos los estereotipos que tienes de África se derruban cuando vienes para acá porque ves que la gente es muy amable, son muy cariñosos, los niños son muy felices, no te molestan para que compres nada, simplemente te saludan, te sonríen. Y como lo vieron, la gente que vive acá tienen gozo, tienen paz, tienen felicidad. Y me alegra mucho ver eso. Así que nos vamos a ver en una próxima aventura. Mañana nos vamos de viaje. Así que van a estar viendo ese video próximamente. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura. Nos despedimos desde Kibera, el barrio más grande de África. ¡Gracias!